Mis queridos OGT's 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 Así es Y en noticias hexatlónicas Tenemos el cumpleaños de Gloria Murillo Que está cumpliendo Sus primaveras No sé cuántos cumple Gloria Pero felicidades Gloria Pues creo que dije muchos y Bueno pues Ya saben Como es costumbre Después del trote Al trono Y Ahora está limpio No lo sé Tengo mucho que no miro a tu mamá Obviamente Esto es por comer muchas papas Muchas papas del Playsta Thundercats